Lo llevo pinchando desde el 95, que empecé en la sala Revolver, que es una sala que también ha sido muy conocida. Luego estuve también en el Heaven, que también fue una sala que ha sido muy mítica dentro de la movida gótica. Y ahora también estoy pinchando en el Dark Hall, que también es otra sala que es bastante mítica. Pues cuando yo empecé, me acuerdo que iba a casa de una amiga y yo la veía siempre peinándose así. Y yo decía, ¡jo, cómo mola! Entonces yo me fijaba y luego tiempo después cogí y lo intenté la primera vez y me salió fatal. Pero luego ya es tan fácil, ya una vez que le coges el truco ya sale, pero en realidad no es tanto laca, sino es más bien el peine. Te lias con el peine a subirte el pelo y en realidad con el peine ya se te queda casi tieso. Un poquillo de laca para que no se caiga y para que aguante toda la noche, que tiene que aguantar. Y así de fácil. Es un movimiento musical, nunca ha sido un movimiento ni político ni nada. Puede haber gente de todo tipo de ideologías políticas. Es algo muy personal, tampoco se puede definir. Yo no puedo representar a mucha gente, yo puedo representarme a mí mismo. Hay gente que puede ser de una ideología política, otros de otra ideología política, pero no es un movimiento político. Hay bastante marcha gótica. Por ejemplo, incluso en Sevilla hacen fiestas góticas en Granada también, en Palma, hay muchos sitios. Y por supuesto Madrid y Barcelona son los dos sitios donde evidentemente más marcha gótica hay. Ahora mismo el movimiento gótico fuerte fuerte está en Alemania. Incluso hay festivales góticos en Alemania muy buenos, como por ejemplo el Weikocitreffen, donde pueden haber a lo mejor 30.000 góticos allí que vienen de toda Europa y se reúnen ahí. Pues esta noche, como muchas veces ocurre también en Madrid y tenemos suerte, es que hay bastantes conciertos de vez en cuando, no siempre, pero últimamente llevamos un tiempo que sí. Y hoy toca Nautizombies y Los Paralíticos. Y nos iremos hoy a un local, que no es un local que sea siniestro, pero van a ir a tocar, a ver el concierto, a disfrutar un poquillo. Te entras en un sitio y de repente te encuentras a todo el mundo que es como tú y todo el mundo vestido de negro con sus pintas y todo eso es algo llamativo. Sobre todo la primera vez que entras en un sitio así es algo que te impresiona, porque lo normal es entrar a un sitio y encontrarte gente muy variada. De repente te encuentras todo el mundo vestido de negro con sus pintas, su raya de ojos, su ropa alucinante. Es una sensación, si te gusta el rollo, es una sensación alucinante. No, es hacer pasar un rato muy divertido. Es que provocar ya no se puede provocar con nada. O sea, no creo que haya nada que pueda provocar, ni tampoco es la intención, yo creo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!